¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bueno, 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 hoy hay unas cuantas cosas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? En estos días estábamos hablando mucho de libertades, de derechos, pero ¿y qué hay de las obligaciones? De eso, ostras, de eso nos gusta poco decir, es que tengo obligación de no sé qué, es que tengo obligación de no sé cuántos, me voy a manifestar, porque como tengo la obligación de tal, me voy a manifestar. O sea, eso no va con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, como todos los derechos que tenemos al final los flagela la libertad, esa supuesta libertad que tenemos, bueno, pues, y decía Thomas Hobbes, es un filósofo inglés, allá por el 1650 decía, una justicia igualitaria, corresponde también una igualitaria aplicación de impuestos. Como la justicia tampoco es igual, para todos, pues, tampoco es igual para la aplicación de impuestos. Y luego, decía Jean-Marc Perich, un humorista español, decía, nuestro sistema fiscal es una maravilla, el que tiene más, paga más, y el que tiene menos, también paga más. O sea, esto es de coña. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues, yo creo que el que más, el que menos, y sobre todo el que más, porque el que menos no se quiere enterar, ya los señores de Podemos han sacado al Congreso su, bueno, su propuesta de ley para ese impuesto a la riqueza. Hablaba Echenique, no voy a dar mi opinión sobre lo que es y lo que no es, simplemente voy a dar datos, ¿vale? De un 3,5. Un 3,5 a las grandes fortunas. Cuando las barbas de tu vecino vayas pelar, pues las tuyas a remojar. Por eso decía Jaume, nuestro sistema fiscal es una maravilla, el que tiene más paga más, y el que tiene menos paga también más. Cuando empiezan, ya queriendo meter impuestos a la riqueza, que no son impuestos a la riqueza, son impuestos al patrimonio, un 3,5% ha puesto de ejemplo Zara. Lo que va a hacer va a ser salir corriendo. Yo me pillaba, o sea, yo me largaba. Demasiado está aguantando este señor, pero bueno. Amancio, todo Amancio. Un 3,5. Es decir, como su patrimonio, dicen ellos, ¿no? Que dice Forbes, que es de 60.000 millones de euros, pues le voy a meter 2.600. Pues un 3,5 para él no es nada, como ha dicho. No, para él no es nada. 2.600 millones. Bueno, 2.600 millones al año, vale. ¿Cuánto gana Amancio Ortega? Si en el 2020 ganó 600 millones. Y en el 2021 ganó 1.600 millones. Esto, después de haber pagado todos los impuestos del mundo mundial, ¿vale? Correspondientes a sus empresas en España, tal. Estamos hablando de, en dos años, 1.600 millones, pero yo en dos años te quiero cobrar 2.600 y 2.600. Es decir, 5.200. ¿De dónde coño los va a sacar? Claro, ¿de dónde los va a sacar? De vender acciones, de vender sus propiedades, es decir, de que le roben. ¿Vale? Cada día más pobre. Pero esto no es todo. Es decir, si yo lo traslado a una familia normal, vamos a suponer que nos dejan el 3,5 igual. Tú tienes una nómina de 2.000 pavos, ¿vale? Vamos a poner 2.000 pavos, que bueno, pues no está mal. Tienes tu nóminita de 2.000 pavitos. Estás cobrando, pues, esos 24.000 netos al año, ¿vale? 24Ks al año. Y ahora, después de impuestos y tal. Tú pagas tus impuestos como una persona normal y ahora te dicen, no, espérate, es que ahora me tienes que pagar patrimonio un 3,5. Tienes una vivienda valorada en 300.000. Con lo cual, me tienes que dar 10.000 pavos. No, no, pero es que yo ya te he pagado. A ver, eso no me importa. Es que de los 24.000 que tú has ganado, todavía me tienes que dar 10.000. O sea, que vive con 14.000. ¿Eso está bien? Si eso lo hicieran a vosotros, ¿os gustaría? Esperar, porque es solo cuestión de tiempo. Es decir, empiezan con el 3,5 por arriba y cuando estemos pagando el 2 por abajo, ¿vale? A lo mejor, evidentemente, no son 10.000 de los 300.000, pero sí serán 6.000. Y si tú ganas 24.000 y te quitan 6.000, vamos a ver lo que pasa. 6.000 después de todo lo que te han robado antes. Después de pagar todos los impuestos que tengas que pagar, todavía te roban 6.000 más cada año. Porque, claro, tú has podido hacer un patrimonio a lo largo de una vida, como la pasa a este hombre, como nos pasa a cualquiera, ¿vale? Pero, claro, si te lo van robando, al final, ¿para qué? ¿Para vivir ellos? ¿Cómo? ¿De qué? Para sus subvenciones, de chiringuitos, de historias, de mierdas estatales, de pollas en minares. Luego dirán que es que la gente ya no va a monetizar el vídeo. Pero me da igual, me la pela. O sea, es que es indignante, es un robo descarado, que es tremendo. Y luego dirán, es que no quieren venir a hacer negocios a España. Es normal, es normal. Con esa política fiscal es que es normal. Algo que en Europa no se da. Que saben que Europa se lo va a tumbar, pero les da igual mientras puedan robar a la gente e intentar reventar a alguien, porque son unos putos envidiosos de mierda, en vez de poner su culo a trabajar, ¿vale? Y eso es lo que hacen, robarle a la gente. Porque son unos inútiles. Una pandilla de inútiles. Pero vamos, que el que presente eso, sabe que se lo van a tumbar. Básicamente porque es que no salen las cuentas. Es que quiere ser subnormal. Pero es un normal perdido. Pero bueno, si alguien le jode porque sea su partido, ya lo siento. Pero es que las cosas son como son. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué pasa también por el mundo? Pues que está medio loco. Yo en un mundo en que los hijos matan a los padres por la wifi y la consola de videojuegos, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? No, no, no lo veo. No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Está fallando todo. Está fallando el sistema educativo. Pero bueno, son los que ya tenemos años desde los 80 que empezaron. Que yo recuerde. ¿Vale? Pues mal asuntos. Mal asunto. Y cada sistema a peor. Es decir, para que sepamos menos. Y para que seamos más inútiles. Lo digo porque yo doy clases particulares, alumnos. Y lo veo. Y cada año van a peor. Saben menos. Y encima ahora con la pandemia que les han dado unas responsabilidades que a ellos no les corresponde. Por edad. Porque son chavales muy jovencitos. ¿Vale? Pues peor todavía. Es increíble. Y posiblemente haya algún maestro, algún profesor aquí detrás viéndolo. Me parece increíble. A lo mejor tú eres genial y le dices a tus alumnos y eres creativo y le dices para qué sirven las cosas. Pero es que en general no lo hacen. Y es una auténtica pena. A mí me da una pena tremenda. Tremenda. Pero claro, al final, por la pena y el buenismo, entró a la peste. ¿Vale? Por ser correctos, somos imbéciles. Y al final yo lo siento. Yo no comulgo con eso de ser correcto, de ser políticamente correcto. De que todo tiene que estar muy bien. Tienes que hablar correctamente. Tienes que ser educado. Tienes que tal. No, no. Tienes que protestar. Tienes que quejarte. Y tienes que llamar a las cosas por su nombre. Que no le guste. Ten por culo. Tan sencillo como eso. Eso es mi forma de pensar. Evidentemente, no está reñido con adaptarte a las circunstancias y ser totalmente educado. Y correctamente, tener un comportamiento totalmente correcto con cualquier persona. Y adaptarte a la persona que tienes delante. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Pero donde vamos, a mí no me gusta un pelo. Bueno, ya lo sabéis. Yo soy un poquito... No tengo pelos en la lengua, ¿no? Pero tela. Tela, tela, tela. Y bueno, a lo que viene el título. Yo os voy a decir una cosa. No perdéis dinero. Porque hay mucha gente que me ha escrito, es que pierdo aquí, es que pierdo allá. No estás perdiendo dinero por el análisis técnico. Yo la mayoría de la gente que he visto, más o menos, ¿vale? Ha hecho un análisis técnico muy básico, muy tal. No sabe en qué punto de entrada, en qué punto de salida y cosas que tal. Pero si tu análisis técnico básico es bueno. Bueno, el problema es que pierdes dinero porque no tienes una buena gestión del riesgo y una disciplina correcta. Y no tienes una estrategia definida y adecuada a ti, a ti mismo. Entonces, pégale cuatro vueltas y cambia eso. Cambia eso, ¿vale? Y bueno, vamos a ver porque parece que hay buenas noticias. Parece, ¿eh? Yo no sé si son buenas o son malas. No he visto todavía ninguna noticia. No he conseguido verla por parte del FOM o de la FED. Porque parece estándose a la vuelta a los mercados. ¡Otra vez! Así que vamos a verlo y comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, aunque yo sea un mendrugo y me equivoque de botón, tú suscríbete y dale a la campanita. Que si lo hice mi niña, pues, oye, habrá que hacerlo, ¿no? Tampoco te cuesta tanto de hacerse así un clic y listo. Y seguro que te vas a enterar de cosas que valen la pena. Bien, hoy, sí, hoy os vais a enterar de una cosa que vale la pena. Muchas veces buscáis indicadores y contraindicadores de Bitcoin, ¿no? Y hoy os voy a enseñar uno. Pues supongo... Esto te interesa. Esto te interesa. ¿Vale? Que os va a gustar. Además, lo tenéis todo, lo tenéis libre, es algo libre. Es un valor que es un contraindicador clavado. Clavadito, os va a gustar. Pero bueno, de momento, Bitcoin, yo creo que debe haber buenas noticias en cuanto al FOM y la FED. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de momento el SP500 se ha dado la vuelta. Estaba ahí más rojo que te la cojo que flipas. Y de repente, vamos a ver, ¡pum! En una hora. ¡Racatá! O sea que lo que debe ser, imagino, que las actas han dicho lo que se esperaba que tenían que decir. Pero no he visto ninguna noticia todavía al tanto. Imagino que estarán saliendo ahora mismo del horno. Y bueno, pues si alguno lo sabe o se va enterando, si me lo ponéis en comentarios, os lo agradeceré eternamente. Fijaros cómo me creo esta subida, por supuesto, porque el volumen, ¡bum! Se ha disparado en concreción a lo que tenemos delante, ¿vale? Entonces, bien. ¿Qué pasa con el resto de valores? Pues el SP500 se ha disparado. Bueno, Telefónica está en rojo, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí así? Venga, mira, el mini, pues igual, el Nasdaq 100 se nos ha disparado también en esta hora. ¿Qué más tenemos aquí? El índice, igual, esto está en una hora. Ha subido, ahora está tonteando. En 45 minutos, 15 minutos de esta siguiente hora. Pero fijaros el pegazo de disparo que ha pedido un 0.85 en la hora anterior. O sea, ostras, en general, está esto a tope, ¿eh? Bueno, Facebook sigue bajando. Me voy a comprar una acción de Facebook. He puesto una compra, a ver si se me termina de comprar. Yo creo que se me termina de comprar ahora. ¡Tac, tac! Ethereum se ha disparado en la última hora. ¿Y Bitcoin? ¡Ah! Se ha disparado también en la última hora. ¡Increíble! Alucinante, flipante. Deja una vela de momento diaria de lo mala que podía ser, ¿vale? Porque se estaba comiendo tres cuartos de esta vela casi. Bueno, sí, casi. Dos tercios. De repente empieza a tirar arriba, tirar arriba y tener una vela martillo con un meloncito aquí. Que, bueno, si sube un poquito más, pues mejor todavía, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona, si realmente eso es verdad. O simplemente volatilidad por el momento que estén aprovechando. Así que, bueno, de momento, fijaros. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a verlo. Pues estaría bastante bien. Bien, que no sea un mal rollo de los que nos quieren hacer una trampa y luego siga para abajo y, bueno, pues que esto siga para arriba y cumpla, cumpla con aquello que queremos ver, todo ello, ¿vale? De ese hombrito, cabezón, y podamos ir por lo menos de momento a los 46 y medio, 46.6, ¿vale? Zona súper interesante. Ya sabéis que es una zona semanal. Y después a la zona de 50, 51, que a partir de ahí ya veremos, Dios dirá qué es lo que hacemos y qué es lo que no podemos hacer. Yo lo veo de momento, oye, pues mira, muy positivo que haya hecho eso, ¿vale? ¿Qué tenemos? La dominancia de Bitcoin, ¿qué pasa con ella? ¡Pam! Pues oye, que se ha venido para abajo. En el momento que Bitcoin se ha venido arriba, además que ha sido ahora, si vamos a una hora, ¿vale? ¿Veis? ¡Bum! Como de repente se ha pegado el tortazo, ha empezado a entrar dinero en el mercado y, oye, castañaza, vemos. A no ser que ahora diga ahora, dice, plas, te abraza y se va para arriba y nos fastidia a todos, ¿vale? Bueno, sí, ya sabéis que lleva haciendo esto, ello, muchos días, no sé por qué. Bueno, pero aquí también plano, aquí plano, plano, eso es una cosa muy rara, no sé lo del volumen esto, qué es o qué no es. Pero bueno, de momento, mejor es tiempo, yo qué sé, no sé, no sé lo que es. La cuestión es que, bueno, ha venido aquí, ha tocado, ha se topado con este mínimo y con este máximo y ha parado. Y ha dicho, bueno, pues vamos a ver, pero si se mueva más abajo, pues ya tenemos este punto de pivote. Si baja hasta ahí, wow, yo creo que lo veo muy difícil, ¿no? Pero si baja a 48, 38, hostis, hostis. Pero bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, vamos a ver ahora el total, ¿vale? Igual, se estaba hundiendo, se estaba yendo a la línea de tendencia y parece que por fin, por fin vamos a tener una vela verde y que hoy cerremos también por fuera de la línea de tendencia. Esto ya es el primer paso de verdad. Porque, cuidado, una cosa es romper una línea de tendencia y otra cosa muy diferente es romper una tendencia. Son dos cosas distintas que nada tiene que ver. Hay gente que, es que yo lo veo, que os volvéis locos, porque dice Pepito que es que ya ha roto la línea de tendencia, ya nos vamos tú de moon. Y eso no es verdad. Para eso hay que romper la tendencia. Una cosa es la línea de tendencia y otra cosa es la tendencia. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? No confundáis la lechuga con el pepino porque si no os puede meter ahí un trufo. Como el que va al médico y dice, doctor, tengo un esguince. ¿Cómo que un esguince? Sí, tengo un esguince. No, no. Tengo un esguince, un esguince, bájate los pantalones. Y si hace, ras, te un esguince, no. Ahora, tú tienes un desgarro. Eso es un esguince. Lo voy a contar al revés. Mira que soy malo. Bien, la cuestión es, hemos roto por fuera. Genial. Vamos a seguir con Bitcoin porque os quiero enseñar algo interesante. Yo creo que lo puedo ver aquí. Vamos a ponerlo así en semanal. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer así. No os quiero poner esto. Y os quiero poner esto. La dominancia, pero no lo quiero ver así. Tampoco. Lo quiero ver en velas. Me gusta más verlo en velas. Dominancia del títer. ¿Vale? Esto está aquí, semanal. Está aquí en semanal. ¿Vale? Vamos a poner lo que... Aquí está. ¿Vale? Vemos perfectamente que la dominancia del títer, cuando sube... Vamos a ver. Ahí. Vale. Ahí. ¿Vale? Cuando el títer, su dominancia baja, Bitcoin sube. Cuando su dominancia sube, Bitcoin baja. Lateral, alcista, lateral bajista. ¿Vale? Cuando baja, sube. ¿Vale? Baja el títer, sube Bitcoin. Es directamente proporcional. Baja Bitcoin, sube el títer. ¿Sí? Eso es toda la historia. ¿Veis? Aquí sube. Y el títer hace todo lo contrario. ¿Veis? Como aquí baja, desciende. O bueno, en realidad se estaba ascendiendo. Pero aquí, descendiendo. ¿Vale? Entonces, hace justo la inversa. Cuando tengáis alguna duda, igual que muchas veces os he dicho, puedes invertir el gráfico de Bitcoin. Que os venís aquí al solecito. Le dais. Y venís aquí a invertir escala. Y lo veis al revés. Si lo veis al revés, ahora no se parece bastante. ¿Veis? Ras, ras, ras. ¿No se parece un huevo? Anda. Pues sí. Es prácticamente clavado. Idéntico. Ayer, vela verde. Vela roja. Hoy, vela verde. Vela roja. ¿Sí? Bien, pues espero que os sirva de algo que lo podáis utilizar y que lo utilicéis pues con cabeza. Ahora, por ejemplo, fijaros en diario. Vamos a ponernos en diario en los dos. Tenemos claramente, bueno, aquí hemos tenido una corrección ABC y ahora empezamos a toquetear. Aquí que tenemos un 2, 3, 4, 5. A, B. Corrección C. Nos tiene que mandar aquí abajo. ¿Vale? Al 3,15%. Si bajamos al 3,15% aproximadamente, ¿vale? 3,30%, ya veremos a ver dónde baja exactamente. Lo más probable es que esto, paz, tire hacia arriba. ¿Vale? Tanto baja aquí, tanto subir aquí. Evidentemente, esta caída, equivalente a esta subida, pues si se da ahora de vuelta a la subida, porque aquí hay caída, pues nos iremos a la zona de los 56 y pico. Más o menos, ¿vale? Por ahí, por ahí, rondará. Con lo cual, coincide bastante el análisis con el contraanálisis de uno y de otro, ¿vale? O sea, tenerlo claro, es el Market Cap USD Dominance. Bueno, si queréis buscar USDT.de, ¿vale? Ahí lo tenéis. Para que, bueno, pues espero que sea un aporte bueno para la comunidad. Dicho esto, Ethereum, muy bien. Fijaos, joder, cómo está rebotando, madre mía. Tremendo. Tremendo. Porque es que este rebote es lo que hace que posiblemente mañana tengamos un sorpaso a este máximo anterior y empecemos a irnos a las zonas de resistencia interesantes, ¿vale? Joder. Muy bien, muy bueno. Hasta Facebook. No, no, aquí no me va a comprar la punta. No creáis que os lo estoy diciendo de coña, ¿eh? ¿Veis? Tengo aquí para comprar una acción de Facebook. Una. Quiero una, quiero ir acumulando un poquito. Bueno, yo de momento lo voy a dejar. Si veo que se escapa, lo muevo. Mira, ahora vamos a comprarlo en directo. Para que luego no me digáis que... Pero es que, claro, es 2.16, esto es 2.12. Ahora vale 2.16. Vas a comprar. Sí, vamos a cancelar la onda. Venga. ¿Cuánto vale? 2.16.62. Vamos a comprar. Eh, narices. Me voy a dejar llevar. 2.16.63. Le voy a poner un centavo más. Venga, comprar. Sí, realizar el pedido. Venga, ya hemos comprado. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, al arrastro ya está. Toma por saco. Venga. 2.19. A ver, cancela. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo has comprado? 2.16. Esto es comprar límite 1.02. Es que yo no quiero eso. Es un normal. Sí, cancela. Quiero comprar una. Una acción. A 2.12. No, a 2.16. Joder. Con 62. Ese es el precio. Y quiero comprar. A ver, ¿por qué no me deja? Se ha quedado aquí a precio. Joder. Si os digo que estoy mal, 216.62. Y 63. Venga. Una. Venga, comprar. Sí, realizar el pedido. A la orden puesta. Ya está. Venga, cómprala. Es pesado. Por Dios. Hala. Ahora ya la he comprado. Seguimos. Joder. ¿Me compré una acción de Facebook? ¿Por qué? Pues porque hay bastantes papeletas de que pueda subir. A lo mejor acumula algunas más. Hasta 5, 10. Yo qué sé. Ya veremos. Vale. Iré comprándolas poco a poco. A medida que aquí empiece a hacer el suelo. Como yo no sé si va a caer un poquito más. Bueno, pues de momento la dejo ahí. Vale. Es una... No sé. Una acción de gracia. Yo qué sé. Voy a hacerle el gracioso. Y voy a comprar unas pocas. Porque yo creo que sí. Que un rebote tiene que pegar. Fijaros que un rebote que pegue hasta esta línea que tengo aquí es un 17%. Cosa que me va bastante bien. Y bueno, pues esta zona que tiene aquí de este punto bigote. Pues yo creo que por lo menos está ahí. Aunque yo creo que posiblemente se venga. ¿Veis este mechazo que hizo aquí en octubre? En octubre. Pues ese mechazo vale en 270. Creo. Creo. Que sí que va a ser una buena zona. Y estaríamos hablando de un 25% aproximadamente. Sin aproximadamente. Un 25%. Y aquí, pues como todavía tiene que tontear, caer un poquito más, un poquito menos. Pues bueno. Pues ya está. Ya está. Se ha comprado o no se ha comprado la mierda esta. Sí, ya se ha comprado. Ya tenemos un long aquí de una acción. Pues ya. Esto es futuro, ¿eh? Hasta marzo 22. Pues ya compraré otra y iré, papá. Y en el momento de eso, líquido y fuera. A tomar por saco. Estamos a 10X, por cierto. ¿Qué lo veis? 10X. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues hemos visto el inverso que quería que vierais con el señor Titer. La dominancia del Titer. Recordad que es la dominancia del Titer. Vamos a ir a las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, no. Espera. Primero os quería decir algo. Algo. Bueno, no. Esto es para los alumnos. Bueno, el oro, por cierto. Querido oro. 1875. Subiendo 1.19. Ole, ole. Muy bien. Fijaros que ayer hubo mucha venta de oro. Hay una manipulación en el oro que decían que con el Basilea 3 iba a pasar. Iba a mejorar y tal. Pero de momento... Tururú. De momento... Pero poco a poco... Se están llevando mucho oro. A los bancos se están acumulando bastante oro. Y va a meter un pepinazo muy importante. ¿Vale? Vosotros veréis. Yo os lo digo. Y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Como siempre. Bueno. Nuestros queridos Valcoins. Pues bueno. Tenemos a Cardano por un lado. Chucheando aquí un poquito. A ver si puede. De momento ha intentado subir. Hoy parece que empieza a recuperarse. ¿Veis? Que es un poquito más lento. Es un poquito como... Uy. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Pero bueno. Yo creo que puede ir por lo menos a la media de 50. A ver si lo intenta. Y podemos ver ese cruce entre la EMA 20 y la 50. Entre ganadoras perdones. Uy. ¿Nos la han quitado de aquí? Y NU también. A lo mejor se llama de otra manera. No lo sé. Si hay quien lo sabe que me lo diga. Porque KIP me extraña. No sé. Es raro. El lado positivo. XVS. 21%. DOM. Que lo estuvimos viendo. Con el tema del 3D y demás. El metaverso. 10%. NEO. 10%. MIR. 9%. Muy bien. Está pasando el máximo anterior. Lleva dos días que no hay quien le tosa. Doble suelo para arriba. De momento va a pasar la media de 50. Una vez que la pase. Vamos a por este punto de pivote. Y ya está ese punto de pivote que tenemos. A ver. Un 30%. Está muy, muy, muy bien. A jugar. ZRX también un 7%. Haciendo una salida muy similar. Muy bien. Walton Chain. Walton Chain se nos va a ver. Venido a la media de 50. Pero la salida es bastante similar. O sea. Que lo que hagan esas. Posiblemente lo hagan. Lo haga ella. Creo que un cierre cercano a este punto. Sería bueno. Para mañana intentar atacar la media de 50. Después. Al punto de pivote. Igual que tenían los demás. Pero pasa que. Bueno. Aquí ya lo tenemos marcado como una resistencia. En 0.77. Bastante. Bastante. Bastante bueno. Sí señor. Porque. Ayer que subió. Un 6 y pico. Hoy otro 6 y pico. Bueno. Más o menos. De ahí. De aquí a esta zona. Tenemos ya. Pues más o menos. Como todas. Casi un 30%. Bastante bien. Bastante bien. Sí señor. Además la tenía por aquí apuntada. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué nos ha dicho Héctor? Entonces. En principio ya lo tienes claro. ¿No? Tenemos. El suelo actual. ¿Vale? Está en este mínimo. Pero bueno. El real. Estaría en estos cierres. ¿Vale? En 0.47. Pero el objetivo es 0.77. Ahora mismo. ¿Vale? Más o menos. 0.77. 0.76. 0.76. Y medio. Ahí. ¿Vale? Es la zona. Objetivo inicial. Máximo anterior. Y zona de 50. Objetivo final. ¿Vale? Después del primer movimiento. Así. Tiene que ser. Esta resistencia. Un toque. Seguramente cuando la toque. Vendrá abajo. Y necesitará buscar un punto de apoyo. Que seguramente es posible. Que sea la media de 50. Ya virando un poquito. O sigue bajando. Depende de la velocidad que lo haga. ¿Vale? Apoyarnos. Y luego volver a subir. Y a romper. Con la media de 100. Y ya tira para arriba. Si el mercado sigue. Ten en cuenta que todavía estamos. Por debajo de la zona de construcción. Entonces el primer paso es. La media de 50. Este máximo anterior. Para pasar esa zona de construcción. Y luego a partir de ahí. Tontear con unos dientes. Que nos lleven a la zona de resistencia. Vamos a ver que tal. A ver si ahí lo vemos. Así que. Finiquitado. Eso. Luego también habéis pedido. EOS. EOS contra el Bitcoin. Yo creo que está bastante bien. Vamos a ver. Como está el cambio del día. Hoy por aquí. Neomir. Walton Chain. 7 de contra. Joder. Qué pena. A ver si rompiese esa zona. Tefuel. Sí. Audio. Mithril. ICX. Está mi perro aquí comiéndose la comida al gato. Tefuel. ICX. Alice. KNC. Filecoin. Está haciendo un doble suelo también. A ver si lo rompe. Entonces vamos a hacer el primer cruce. Y pasa esta zona. A por la media de 50. Y luego a por la de 100. También está súper interesante el mercado contra el Bitcoin. Y estamos buscando EOS. Vamos a ponerlo por orden alfabético. Para no volverme muy loco. EOS. Tacatás. 1,23. Vale. De momento. Teníamos la línea de tendencia. Fijaos que ya la veníamos siguiendo desde hace tiempo. Pero nos quedamos por ahí. Entonces la línea de tendencia. Como no la pasó. Seguimos con ella. Vale. ¿Y qué pasa al seguir con ella? Pues que seguimos buscando un punto de ruptura. Lo que he dicho antes. El punto de ruptura no quiere decir que ya nos vayamos to the moon. Porque puede ser una falsa salida. Entonces yo dibujo. Puede ser una falsa salida. Y veniros para abajo y seguir roneando por aquí. Esa es una castaña que pasa muy a menudo. Y de hecho últimamente nos ha pasado bastante. Últimamente nos ha pasado demasiado. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que rompamos. ¿Dónde tiene el máximo relativamente? No. A mí no me vale este punto. Tiene que ser este. Entonces para romper la línea. Una cosa es romper la línea. Y otra cosa es romper la tendencia. Que lo que tenemos que hacer es venir aquí. Hacer lo que sea. Un pullback sin llegar a tocar la línea. Seguir. Tontear por aquí. Vale. Y pasar ese máximo. Boom. Y a partir de aquí. A partir de este punto que he pasado esta zona de aquí. De máximos. No este pico. Este pico es otra cosa. Esta zona de aquí. Ya he roto la tendencia. Ya he cambiado la tendencia. A partir de aquí ya puedo empezar a pensar en más cosas. Que se me puede venir otra vez aquí. Lo normal es que ya vuelva a girarse. Pero. Eso es lo que hay que hacer. Si puede ser más consolidado. Mejor. ¿Vale? Bastante mejor. Pero que no por romper una línea de tendencia. Sea la que sea. Sea diario. Sea de. Fíjate. Aquí se ha roto la línea a veces. Una vez que o cuando se ha bajado. Y no vale para nada. No. No es romperla. Es romperla. Y consolidar por fuera. Hacer una zona de consolidación. Y seguir. Y sobre todo. No rompo la tendencia. Hasta que no. El máximo relativo anterior. Que no es este. En este caso sería este. No vale. Esto es una mierda. ¿Vale? Sería este punto de bigote. Entonces sí. Podríamos decir. Ya empezamos a cambiar la tendencia. Dicho esto. Pues bueno. Poca leche más. ¿Cómo están las perdedoras aquí? Por curiosidad. Bueno. Tampoco pierden mucho. Es poco. Celo. ¿Cómo está celo? Está celosa. Tiene esta zona lateral. A ver. Está súper interesante. Claro. Porque dentro de. Fijaros. Vamos a tirarle. Una horizontal. Aquí. Más o menos. Un poquito más abajo. Ahí. Un toque a esta zona. Es evidentemente compra. Y eso que ahora se ha venido más abajo en el RSI. A partir de aquí. Yo creo que. Tiene muchas probabilidades. De venir. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión. Sí que ha fallado el toque arriba. Porque aquí tenemos toques. Tenemos toques. Que es cuando aquí falló. Tampoco pasa nada. Se viene arriba otra vez. Toque. 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 Aquí falsa salida. Incluso IBE. Entonces. Hay muchísimas probabilidades. De que se venga otra vez aquí arriba. Pues ahí lo tenéis. Que tenemos desde. Desde. ¿De dónde estamos? Tenemos un 101%. A poco que se nos venga a este punto de pívote de aquí. ¿Cuánto tenemos ahí? Un 21%. ¿Cuánto tenemos a la media de 50? Un 35%. ¿Cuánto tenemos al máximo anterior relativo? 73%. O sea, está. Ah, está interesante. Vamos a poner aquí. Rosita. Vale. Entonces. Para buscar una entrada en celo. ¿Qué? Podemos buscar. Tenemos la línea horizontal. Tenemos una línea de tendencia desde este punto. 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 Es una zona de confluencia interesante. Es una zona de residencia interesante. ¿Que puede bajar más? Sí. Por supuesto que sí. ¿Vale? Siempre. Puede ir más abajo de lo que pensamos. Entonces. Evidentemente. Hasta el punto de pívote inicial. Tenemos un 18-20%. Cosa más que asumible. En una altcoin. Y más del calibre de celo. Pero. Quizás una primera compra. Estaría bastante, bastante bien. Estando en la zona que está. Porque en cualquier momento. Podría salir disparado. ¿Que yo esperaría un poquito más? Pues sí. También. Pues también. Para que no vamos a engañar. Es decir. Necesito que mi media. La EMA-20. Porque no es una cripto que salga. Tiene una salida. ¿Ves? Aquí se viene atrás. Y luego. A partir de ahí. Luego ya tiene una subida violenta. Inicia. Y luego tiene una subida violenta. Depende de cómo la pilles. Pero normalmente las subidas son bastante violentas. Entonces. Claro. Tampoco podemos pensárnoslo mucho para entrar. Aquí sube. Tiene una zona de consolidación. Y tiene una subida violenta. Bastante violenta. Aquí. Bueno. Un poquito a poquito. Y al final. Una subida violenta. Si tiene ese comportamiento. Como norma general. ¿Vale? Pues no podemos pensárnoslo mucho para entrar. ¿Vale? Simplemente. Decir. Bueno. Pues entro aquí con una cantidad. Si se me va más abajo. Mejoraré un poquito la posición. Si tengo un 20% de posible caída. ¿Vale? Pues pondré a lo mejor un 10 y un 10. O 9 y 9. ¿Vale? Para tampoco ajustar. Y a partir de ahí. Que pega el rebote violento. Pues ya dejo mi venta puesta. ¿Dónde la voy a dejar puesta? Pues si tengo. Por ejemplo aquí. Objetivo 1. ¿Vale? Objetivo 2. En este vértice. Es que aquí hizo una especie de M. Bueno. Sin especie la hizo. Pues por debajo de ese vértice. Y objetivo 3. Ya. En la parte superior. Antes de llegar a. En la parte superior de estos máximos. Aquí. Más o menos. 11.938. Antes de llegar arriba. Que llega arriba. Pues es fantástico. Pero que no. Pues ya hemos recogido un pastón. Así que bueno. Es un poquito. Os lo enseño para que veáis cosas. Yo que sé. Si os sirve de algo. Me alegro. Bueno. En la opositiva. Tenemos muchas cosas positivas. Tita. Que me interesa bastante. Ya sabéis que la tengo. De las pocas que. Que me quedé. Tita. Waves. Y dos tonterías más. Así que bueno. Pues ahí está. A ver si rompe. Pero veis. ¿Cuántas veces hemos ajustado la línea de tendencia? Porque aquí parecía que cuando. Rompía. Salía por detrás. Depende de si la pones. Si la pones logarítmico. No logarítmico. A ver. Nuevamente. Logarítmico. Cuando. Hay plazos. Largos. Como estamos viendo ahora. Hay mucho tiempo dentro de la gráfica. Hay que poner logarítmico. Cuando tienes también. Como hemos estado viendo. En el valor anterior. Un. Un movimiento enorme. En celo. Por ejemplo. Vamos a verlo. Para que lo veáis. Celo. ¿Vale? Valores que se mueven mogollón. ¿Vale? Yo tengo que ponerlo en logarítmico. Porque si no lo pongo en logarítmico. Bueno. En este caso no se ve mucho. Pero fijaros ahí. Como me cambia la. Lo veo muy real. Sí. Todo lo que tú quieras. ¿Vale? Pero no es. No es lo ideal. Yo aquí puedo ver mejor los cambios. ¿Veis? Como lo veo mucho mejor que aquí. Y tendría que empezar a. A hacer zoom. Y me perdería parte de la. De la bajada. Lo que fuera. En logarítmico. Sin embargo. No. No. Porque os los exagera. La diferencia. La diferencia básica. Es que en el logarítmico. ¿Vale? Lo que hace. En la diferencia. Entre una vela y otra. Es un porcentaje. ¿Vale? Que bueno. Que se va. En realidad. Va a 2, 4, 8, 16, 32. ¿Vale? Es. Es diferente. Entonces bueno. Sin embargo. En el. En el exponencial. Lo que hace. Simplemente. La diferencia. Si son 2. La diferencia son 2. Si son 3. La diferencia son 3. De una vela a otra. Ya está. No hay más. Depende de las diferencias en el precio. Entonces bueno. Logarítmico es muy bueno. Para unas ocasiones. Y muy malo para otras. Como norma general. Para valores. Que tienen mucha volatilidad. Logarítmico. ¿Vale? Si es un poco. En un espacio de tiempo pequeñito. ¿Vale? Fijaros que. Que yo me vengo. Y por ejemplo. Pongo esto a 4 horas. Me va a dar igual. Porque yo tiro una línea de tendencia. En logarítmico. Aquí. ¿Vale? Y lo quito. Y tampoco. ¿Veis? No me afecta demasiado. Me afecta un poquito. ¿Vale? En este toque. Pero tampoco me va a afectar demasiado. Y si ya trabajo en. 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 En tiempos. Muy chiquinines. ¿Vale? De una hora. Y yo tiro aquí. En esta hora. Una línea de tendencia. ¿Vale? Esta línea. Y la paso a logarítmico. ¿Veis? Que no hay ninguna diferencia. No se nota. ¿Vale? Pero sin embargo. El largo plazo. Plazo más largo. Sí se nota la diferencia. ¿Vale? Entonces. Cuando vayáis a ver. Tempos. Muy largos. O valores que fluctúan mucho. Logarítmico. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a quitar esas líneas. Que no me interesan para nada. ¿Vale? Y bueno. Pues poca leche más que ver. Más allá de. De cómo estén los mercados. Más allá de cómo sigan evolucionando. Esas noticias. Y ya os digo. Si veis la noticia. Y me lo ponéis. Me haréis un favor. Y yo os lo agradeceré eternamente. Y que Dios os lo pague. Con mucho satosis. Alguna cosa más que os quería decir. Por aquí. Tengo mis chuletas. Hemos visto EOS. ¿Vale? Hemos visto Walton Chain. ¿Vale? Que es lo que me habéis pedido. Si no me habéis pedido más. Ah. Ya. Lo siento. Y. No. Bueno. Solamente. Lo que también os lo pongo en el título. ¿No? No pierdes por el análisis técnico. Pierdes por la mala gestión. Y por la disciplina. Es súper importante. ¿Vale? Próximamente. Ya se lo dije a los alumnos. Próximamente haré un. Un vídeo. Sobre. Un vídeo webinar. Pues. Esto es típico de webinar. Automatizados. Que hace todo el mundo. Y. Lo voy a hacer sobre. La gestión del riesgo. Por lo menos. Para que no perdáis. Y que ese webinar. Ya que lo vais a ver. Para que os venda un curso. Pues. Por lo menos. Que os sirva. Que os sirva para algo. ¿Vale? Así que bueno. No. No. No me enrollo más. Porque. Ya dependemos. De que esas noticias. Hayan sido positivas. Tiene pinta de que sí. Porque. Está todo dándose la vuelta. Y bueno. Pues a ver si rompemos esta zona. Y podemos ir. Un poquito más allá. Tú de mundo. Y más allá. Como. ¿Dónde tengo yo aquí? Ahí está. ¡Ay no! ¡Vamos tú de mundo! Esa. Ay mi niña. Que lo dice muy bien. Así que bueno. Pues no os robo más tiempo. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Eh. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. 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 Y que la paciencia os acompañe.